Música Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós porque esto de esperar tanto es cosa que no me aguanto ni siquiera por tu amor Te digo adiós porque está tu indiferencia que acabo con mi paciencia y de eso me alegro yo Te digo adiós porque esto de esperar tanto es cosa que no me aguanto ni siquiera por tu amor Te digo adiós porque está tu indiferencia que acabo con mi paciencia y de eso me alegro yo Te voy mujer te dejo con tu arrogancia tu pretendida importancia y tu sonrisa fatal Me voy mujer con la intención de olvidarte de modo que al encontrarte no me haga sentir tan mal Te voy mujer te dejo con tu arrogancia tu pretendida importancia y tu sonrisa fatal Me voy mujer con la intención de olvidarte de modo que al encontrarte no me haga sentir tan mal Vámonos ¿Vámonos? Vámonos A ver Vámonos A las campesinas y a los campesinos de Belén ¡Con cariño! ¡Vámonos amiguitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!